jajajajaja jajajajaja bueno yo soy Andy Brino pero me pueden llamar Andy si como han estado y han hecho su tarea se han portado bien han trapeado el piso se han limpiado bien el poto y a que han hecho todas sus cosas vamos a comenzar el video de hoy bienvenidos al video que mas van a odiar mis gatos este video lo va a odiar grappy saluda grappy su cara lo dice todo y tambien lo va a odiar magda la gata tricolor dios mio mira que es esto que es esto mira cuantos colores que es el batica dios mio y por si no fuera poco tiene un ojo de un color diferente y ahora que hacemos ya me han robado el sitio que es esto ahora quien hace el video bueno ustedes hagan el video ok listo gracias bueno babies lo siento grumpy no quiere darme la silla se ha echado a dormir así colchudazo asi que hasta el video de hoy espero que les guste y chao ya grumpy no te pases colchudo ven como les siga contando grumpy va a preferir morir quemado y que se caen en sus cenizas antes que grabar este video conmigo si no grumpy pero mira esto mira esto mira que guapo mira que guapo que guapo que guapo que guapo porque como dice el titulo del video el dia de hoy babies voy a imitar fotos tumblr con mis gatos y para aquellos que no sepan a que me refiero con foto tumblr es una foto algo asi esta es la maxima representacion de una foto tumblr no? estas aca con tu gato no? obviamente que bueno esta foto va a estar un poquito dificil de imitar porque no tengo ojos celestes y mi gato mi gato si tiene ojos bonitos pero bueno yo tengo un ojo bien marrón no es marrón pero es marrón claro si me ponen ahi todo el flash en el ojo es claro eh pero bueno comencemos primera foto es mi cara y su cara no? a ver jajajaja se quiere morir jajajajaja jajajajaja jajajajajaja dios mio pero que fail madre de dios jesus maria jose los siete enanitos foto tumblr superada vamos a ver la siguiente esta va a ser imposible eh miren la foto no mas miren la foto osea a mi gato le hago eso me va a escupir y eso que los gatos no escupen Vamos a intentarlo Mírame, mírame Mírame gato, mírame Mírame, mírame 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 gata Mírame No me quiere mirar Me voy a voltear la cara, ahí está Es imposible Ojo que no es nada fácil imitar fotos tumblr con gatos porque son animales Y a los animales no los puedes controlar tan fácilmente Vamos a probar otra foto Esta foto no sé si es tumblr pero me gustaría hacerla porque bueno La abuelita se ve cool Es como una abuela alegre con su gato ¡Eh tengo mi gato! Entonces la foto sería algo así Mi gato muriendo ¿no? Mi gato ahí muriendo ¡Por favor matenme! Siguiente foto Esta es otra típica foto tumblr ¿no? Con tu gato ¿no? De hecho va a estar un poco difícil sincronizar miradas ¿no? De que el gato esté mirando justo a la cámara Pero vamos a intentarlo Por favor tienes que mirar a la cámara ok TekISTRO Este es el video favorito te juro Eh, eh, salió perfecto Que buena modalidad es Dios Mio jajajaja Dios mio me ha sorprendido la gata eh tu una modelo Dios mio sabias su trabajo eh profesionalismo GATUNO esta foto a continuacion mi gato la va a amar hacer Dios mio osea jajajaja osea va a ser lo mejor que le a paso en su vida despues de comer atun en el dia es el mejor plan de gato con dueño que lo agarre como un saco de papa a sacar al cueño jajajaja Vamos a probarlo, ahora le toca a Grumpy Grumpy, no te asustes que te voy a cargar y porque estás mojado, estás lamido Y justo te lames y justo está mojado ahí Oh, qué asco Pama de gato en mi cuello Gato, se fue, se suicidó Esta foto sí que es difícil, el nivel de fotos Tumblr con gatos está aumentando significativamente Pero la cabeza del gato está para el otro lado Grumpy mira Funciona, funciona Uy, funcionó Mira esto, mira esto Y ahora sí Eh, salió creo Oh, Grumpy Oh Siguiente foto Tumblr, el gatito en el hombro, ¿no? Bueno, yo no tengo un gatito así que va a ser el gato más grande que es Grumpy que ahora le toca Básicamente es una media sonrisa, ¿no? Y tendría que volver a nacer porque no tengo esos ojos y soy negro A ver, Grumpy, por favor, no me defraudes Seguire morir el gato Bueno esta foto Tumblr la voy a hacer cuando tenga unos 5 años más, ¿no? Cuando tenga más gatos Porque creo que al paso que voy este va a ser mi futuro, ¿eh? O sea, bueno, ya tengo 3 Me faltan unos 3 más Yo creo que en unos 5 años cuesta de 3 más así que Vamos a imitar esta foto en donde está cargando a su gato y mostrando, bueno con la excusa, ¿no? De cargar a su gato, está mostrando todo lo que viene a ser el bíceps y el tríceps y el cuadríceps El que puede, puede y el que no observa, baby Así que voy a mostrarles mis bíceps, tríceps y cuadríceps El que va al gimnasio, va al gimnasio I'm insane ¿Qué es este brazo del cañonero? El gato me está mirando como que mierda estás haciendo con tu vida La siguiente foto Tumblr va a depender mucho del momento, así que vamos a intentarlo Es básicamente el gato lamiéndome la nariz, así que no sé que voy a ponerme en la nariz Soy un pedazo de atún, ¿o qué? Quien probablemente me lama la nariz es la gata, así que ven ¡Lávenme! 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 ¡No me laven! ¡Lávenme, por favor! Disculpe señor con barba, ¿cómo ha hecho para que su gato le lava la nariz y esté justo sonriendo? Vamos a probar con Grumpy ¡Lávenme! ¡Uy! Va a laverme ¡Va a laver! Este pelo que he sacado de mi boca merece 50.000 likes La siguiente foto Tumblr es esta Que bueno, este nivel ya es muy complicado O sea, meter al gato dentro de mi polo sin que... Otro pelo de mi boca, de verdad, de verdad, 20.000 likes más Como les decía, este nivel de dificultad de fotos Tumblr con mi gato ya está imposible O sea, voy a intentar una vez, ¿ok? Porque tampoco quiero estresar mucho a mi gato Tengo el pequeño presentimiento que esto va a salir muy mal Gata, por favor, no te asustes, por favor No garañes, por favor, ¿ok? Ya Lo logré, señores Y está ronroneando, le gusta Le gusta ¡Piroco! 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 ¡Aca! ¡Ya! ¡Madre salió! ¡Ya puedes irte! ¡Ah! ¿No saben el miedo que me dio que me arañe todo el cuerpo? ¡Oh! Definitivamente ha sido la foto Tumblr con gato más difícil Pero lo hemos logrado satisfactoriamente Este nivel ya no me lo van a creer Este nivel ya es nivel experto dios super saiyajin 4 Esta foto es épica No sé cómo voy a hacer para que mi gato Se trepe a mi cabeza y no se asuste, no se frequee y se suicide Yo creo que la que se podría prestar para esto creo que es Magda Es la más tranquila y la que menos estresa Así que vamos a ver Por favor, babies, recen por mi bienestar después de esta foto ¡Oh! ¡Te juro! ¡Les juro! ¡Que me ha arañado la espalda! Bueno voy a dejar a los gatos en paz antes de que se estresen Ya no quiero molestarlos más Aparte que ya no quiero recibir más arañones ni comer pelos de gatos Voy a traer a mi gata para hacer esta foto Porque no quiero dejarla de lado Pobrecita voy a dejar a los gatos fuera Para que entre y vamos a hacer la foto Y acá está Arly Dios mío La gata que odio estar en mis videos y se nota, ¿no? Vamos a imitar esta foto Esta foto es bastante sencilla creo, ¿no? Simplemente agarrarlo por el gato Ahí Ya está Nada más ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Arly, por favor! ¡Au! Arly ¡Nunca levantó la cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay Arly no me arañes por favor! ¡Ja, ja, ja! Y bueno hasta acá el video de hoy Si les ha gustado este video imitando fotos tumblr con mis gatos Dejen un comentario que yo estaré leyendo absolutamente todos Y obviamente su respectivo like Si lo comparten también no me quejo, no me quejo De verdad hacer este video me ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo Y sobre todo también mis gatos, ¿no? Que han soportado que esté ahí tomándome fotos como un subnormal Pero bueno, no importa Ya nos estaremos viendo en un próximo video que será dentro de dos o tres días ¿Quién sabe? Y no se olviden, portense bien, laven la sartén con cuidado porque es de teflón Y tapeen el piso ¡Hasta mañana, babies! Si te gusta jugar, baby Si te gusta jugar, crazy